El futbolista de Estudiantes, Fernando Tobio, protagonizó un choque en Ramos Mejía. Envistió a un remis que llevaba a dos mujeres. Una de ellas murió. Estamos en el lugar con nuestro compañero Maximiliano Real. Hola Maxi, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Germán. Así es, para mostrarte el escenario que se da, este siniestro, 3 menos 10 de la madrugada, las primeras imágenes que dan cuenta justamente cuando conseguimos este video, este documento para que uno pueda saber realmente en dos calles que tienen un solo sentido cómo venía a gran velocidad el futbolista e impacta con su camioneta de manera brutal, teniendo paso él por cómo se dan justamente en dirección esta calle aquí Bolívar con el cruce de Malavia en Ramos Mejía, partido de la Matanza, donde estamos. Bueno, la imagen es clara, ¿no? Evidentemente no se ven los dos. Venía a menos velocidad el chofer que manejaba justamente este remis, con tres mujeres en la parte trasera. En el transcurso de esta mañana, al principio se hablaba de una mujer de 83 años, claro es, después de otra de 49, que está internada estable en la clínica Los Cedros aquí en San Justo y también otra persona más. No hay datos todavía de dónde venían o hacia dónde estaban yendo justamente a esa hora de la madrugada. Lo cierto es que el futbolista de Estudiantes de La Plata, en este caso, los enviste de forma directa en la parte delantera mitad del Toyota, del auto de este remis y allí ustedes pueden observar realmente el impacto es muy grande. Da como una especie de trompo y el auto queda justamente aquí. Y el resto, ustedes pueden ver aquí lo que ha quedado, en este caso, la taza del auto, del Toyota, del remis y la camioneta que quedó incrustada directamente, como muestran las imágenes, en contra de ese árbol que ustedes observan. Lamentablemente tenemos que hablar de una mujer que hacía referencia recién de 83 años, que falleció después de cuatro horas, cuando llegan justamente aquí a este lugar las ambulancias y la trasladan al hospital. Pero vamos a hablar, si les parece bien, con uno de los primeros testigos. En realidad, la única persona que llega en primer lugar, después de que se escucha el impacto, que vive justamente aquí, que entre otros datos te puedo contar, Germán Mauro Milba, le vamos a golpear para que nos atienda. ¿Se acuerdan de aquel video que pusimos al aire, que aquí en Ramón Mejía le robaban a una persona un delivery en bici y que le gatillaban, no salió el disparo? Bueno, es él, justamente, también, que recién nos decía nada más. Bueno, fuiste el primero en llegar después de este siniestro. ¿Qué pudiste ver, qué nos podés contar? La primera escena fue, salimos por el ruido, fue muy fuerte, o sea, teníamos música y se escuchó. Yo, de lo estruendo, primera escena, un auto al revés, cruzado, un auto arriba de la vereda, un Toyota, creo que era el remis, sacaba humo del capó, una señora gritando, nos acercamos, se bajaron los muchachos de la Land Rover, uno estaba golpeado a la frente, bueno, medios mareados. ¿Cuántos muchachos estamos hablando? ¿El futbolista que manecaba? Claro, estaba el futbolista Tobio y los, creo que eran dos más que lo acompañaban, si no me equivoco. ¿Dos chico más? Sí, y después del remisero, sí, era el remisero y tres señoras, dos grandes y una muy grande, de ochenta y pico de años, que era el acompañante, que evidentemente la Land Rover la agarró de la puerta y, bueno, sufrió todo el impacto, pobrecita, estaba... ¿Una de las tres mujeres llega a descender de manera inmediata? ¿Pudieron charlar con ellas? Venían las dos hijas de esta mujer muy grande, sentadas atrás, de acompañante con andador, era muy grande la señora, muy frágil, evidentemente, y nada, nos enteramos que falleció, pero bueno, nos dio mucha pena, la asistimos a ella, tuvimos que cortar la batería del auto y se quedó la bocina clavada al remis. El remisero, pobre, aturdido, mucha bola a nadie le dio porque estábamos con la señora, pobre, que era muy grande, asistiendo a ella... ¿Te preguntaron algún tipo de detalle? Sí que era muy difícil en ese momento, pero ¿de dónde venían? ¿A dónde se dirigían? No dijeron de dónde ni a dónde, o sea, después vimos la filmación y entendimos más en detalle qué pasó, porque estaban muy mal los autos ubicados en la calle, hasta que vimos que la Land Rover partió casi a la puerta de la acompañante, justo donde estaba esta señora, pobre, que se quejaba del dolor. ¿Cómo podés describir lo que viste del jugador de fútbol, el estado en el que se encontraba en ese momento? Estaban idos, o sea, explotaron todos los ervas, estaban ahí idos, o sea, no lo veía con mucho reflejo, no sé si por el momento, no sé si por su situación actual, si había venido por algo, pero parecía que sí, que no frenaron nunca. Rápido, porque eso es muy importante también, sobre todo para la causa. ¿La policía llega rápido, llega a la ambulancia, le realizan...? ¿Ustedes pueden ver que hay un test de alcoholemia ahí que se le hace? No lo vi, pero a los dos minutos cayó la policía y a los veinticinco cayó la ambulancia. O sea, el primer patrullero a los dos minutos, a los diez, quince ya teníamos tres patrulleros y a los veinticinco minutos vino la ambulancia y se la llevó a la señora que estaba con la cadera media-media. Muchísimas gracias. La verdad que un testimonio fundamental, el vecino, la primera persona en escuchar el impacto 3 menos 10 de la madrugada y que asiste a las personas que estaban aquí con los llamados, lógicamente, a la policía y a la ambulancia. Esta mujer, lamentablemente, que el vecino decía que tenía algún problema de cadera, bueno, en fin, después de cuatro horas del siniestro, termina falleciendo en la clínica Los Cedros de San Justo. Gracias, Maxi. Lo que pasa es que le da de lleno, aparentemente, justo en el asiento del acompañante donde estaba la señora y se lleva la peor parte. La situación procesal de Tobio, homicidio culposo. Claro. Lo que hace la fiscal de la causa, Alejandra Núñez, es imputar a los dos choferes, a Tobio y al remisero, como todavía no tiene resuelto quién tiene la responsabilidad penal en la muerte de la pasajera, los dos quedaron imputados por homicidio culposo y lesiones culposas por las heridas a las otras dos pasajeras del remis. Por lo que vimos en la cámara, ahí no hay semáforo, viene muy rápido. Sí. La camioneta. Tobio. Tobio viene rápido, el remis viene... Más lento. Bastante más lento. Pero la prioridad de paso es de Tobio. Entonces, todo eso hay que analizarlo con una presentera. Y por otro lado, ¿qué pasa con el test de alcoholemia? ¿Lo hicieron o no? Bueno, no se hizo con pipeta, pero sí le sacaron sangre a ambos, me dicen, después de las 5 de la mañana. Usted dirá, fue el impacto, el homicidio, a las 2.40. ¿Se puede? ¿Será como válida la extracción de sangre? Sí, porque hay una tabla que los peritos hacen para determinar que si vos a las 5 y media, cuando te sacaron sangre, tenés un indicador de tanto de alcohol o de tanto de droga, llevan la cuenta a las 2 y media de la mañana. Hay que esperar ese resultado. Y después las velocidades en las que venía cada uno. Si Tobio estaba superando la máxima permitida de 40 para una calle, o el remisero era quien la superaba. Todavía, entonces, los dos imputados, los dos en libertad y las pericias pendientes. Te lo contamos en la apertura.